Gaby jugaba un poquito mejor. Bien. Flor, ¿es verdad que Julio Chávez te dijo dejar el modelaje de Cate a la actuación? ¿O es mentira? No me dijo dejar, pero sí me preguntó ¿cuándo vas a dejar? Cuando estaba yendo a sus clases allá a mis 22, 23, 22, 23, 24 fui. Y ahí sí, fue como... Yo ya quería, estaba aburrida, pero fue como decir ¡Ah, claro, tengo que dejar entonces! Claro. Sentía que podía ir haciendo las dos cosas. Estabas aburrida de desfilar, ¿te aburría...? Sí. Estabas aburrida de desfilar. ¿Pero cuál fue el primer trabajo de actriz que dijiste, bueno, acá...? Poliladron, una participación en Poliladron. Y enseguida, después de eso, Adrián Suárez me llama para Carola Cassini el año siguiente. Listo, dijiste. Era un coprotagónico con Araceli. Y con Papo. Y con Papo. Muy bueno. Después de eso vino Primicias, después de Primicias, Milady. Primicias con Peto. Luego Milady. Ajá. Milady. Milady. Protagónico, una telenovela. La novia del presidente. Y ahí yo ya sentía... Seguían saliendo tele y yo quería hacer teatro. Y ahí era donde, claro, era una actriz, una ex modelo, devenida actriz, así por ser famosa, que me estaba yendo bien, pero yo quería hacer teatro y para el teatro no me llamaban porque tenía una imagen muy popular. Muy televisiva, claro. Entonces recién pude engancharme en el teatro cuando nos fuimos a España y estuve alejada de la tele, que iba a ser una serie para Polka y la dejé y nos fuimos para allá y volví. Y allá me engan... Ya había hecho una obra de teatro acá con Cristina Moireira, en el Margarita Yergu. Pero allí, haciendo teatro por la identidad, es donde me empecé a enganchar mucho más con el teatro, volví y Normaleando me llamaba para una obra, para Señorita de Tacna y para otra luego que ella dirigía, Cinco Mujeres, y ahí ya me metí con el teatro. Qué bueno, listo. Te sacaste todo ese peso y ahora está haciendo Matar a Mamá, una obra escrita por Laura Oliva. Está con Inés Esteves y María Rosa Fugasot en el Poli Teama. Hermosa obra. Un teatro que está divino. Muy lindo el teatro. Viernes, sábado y domingo. Sí, a las 20, a las 19, 30 del domingo. Nos está yendo muy bien, la obra me gusta mucho. La directora es Paula Ranssenberg, que es... Muy grosa. Sí, ahí hay imágenes, qué lindo. Es una comedia dramática, como decía antes. Son dos hermanas que son muy distintas entre sí, que se enteran, lo puedo decir porque aparece eso en el principio, se enteran que su mamá, que es una mujer de su casa, de repente tiene un canal de YouTube y entonces está hablando mal de ellas y contando intimidades en YouTube. Buenísimo. Por el gran conflicto. Buenísimo. Espectacular. Ahí está Inés. Espectacular. Y entonces, en torno de comedia, porque es muy divertida y muy ágil, también se toman temas del diálogo, qué se habla, qué no se dice, cómo se dice, dónde se dice. No, y súper identificatorio además. Vínculo familiar, quilombo, lío, cosas que no se dicen. Parece que hablamos, pero no hablamos, que la verdad que es mentira. Puede ser vínculo también amistoso, de pareja, te vas a sentir identificado. Así que los invitamos. Ajá.